María Cherle Marcus, de origen estadounidense, fue detenida en la Condesa, CDMX, por la SSC. Vecinos ya habían denunciado su comportamiento agresivo en calles de la zona. La policía la detuvo tras intentar acuchillar a un hombre en el Parque España. Vecinos la denunciaron por amenazas previas y agresiones en la Condesa. María Cherle, armada con un cuchillo, mostró signos de desorientación y deterioro mental. Su apariencia actual contrasta con su licencia de Colorado. Redes sociales confirman que no es su primer ataque. Ha agredido a adultos, niños y mascotas en la Condesa y Roma, mostrando inestabilidad.